A repasar el partido de Lío Messi con cámara nuestra, decíamos antes, tercer partido consecutivo, anotando de tiro libre, gol 600, un partido trascendental, Marta, porque había achicado la diferencia el Aleti, mirá, lo a Zaviola, había achicado la diferencia el Aleti. Barcelona que fue dejando puntos en algún momento del camino, el fin de semana pasado, también en aquel empate, un Iniesta que iba a salir de la cancha, también lo hablábamos a eso, el regate y la foto de siempre, Messi apilando, un Messi amonestado también, algo que pocas veces sucede, por un pisotón a Filipe Luis. Suárez, aquella pelota que le quedaba a Messi, una infracción, una falta, y decíamos como siempre, las imágenes de siempre, y el tiro libre. Y el Aleti que se iba a convertir en una de las víctimas preferidas, ya lo es en Sevilla, en el puesto número uno. Y Oblak, que lo iba a padecer una vez más, así. Todos sabíamos, como decíamos antes, dónde iba a ir esa pelota, ¿no? Por encima de la barrera, la imagen que está dando vuelta en las redes sociales hace rato, ¿no? Aquella pelota que rozaba la cabeza de Costa, que no iba a poder desviarla, y Oblak, que iba a rozarla con la mano izquierda. Y acá, y una exageración, y se quedó un rato, porque sabía que él es el que había levantado la pierna, el árbitro la amonestó, después en la repetición, ahí charlaba con Filipe Luis, y Filipe Luis dice, me levantaste vos la piernita. Bueno, en la repetición después claramente se ve que estuvo bien amonestado Messi. ¿Qué pasó? Le dice al árbitro, y discute esa tarjeta. Entregándole, como suele suceder en este caso, la mala fortuna de alguna molestia, todavía muy pronto para hablar de qué se trata, de Iniesta que dejaba del campo de juego. En realidad, después de sentir este tirón, parecía, en el posterior de la pierna derecha, se quedó un rato más en cancha. Es un buen síntoma, ¿no? Que se haya quedado en cancha. Y por lo menos que no haya salido en el acto, cuando uno dice, bueno, evidentemente es un desgarro. Después uno quizás más frío puede analizar y puede decir, mejor irme a descanso ahora. Existe la posibilidad de que sea una fuerte contractura, teniendo en cuenta que Iniesta intentó seguir jugando. Bueno, veremos el diagnóstico, que seguramente se conocerá en un par de horas. Veíamos antes la falta de Rakitic, lo que iba a meritar otro tiro libre en un sector, quizás que no le queda tan cómodo a Lío Messi. Las infracciones, las faltas, los regates, los driblings. Bueno, la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha para Iniesta. Obviamente problema muscular, habrá que hacerle estudios para ver la gravedad. En este caso, si existió ruptura fibrilar o no, pensando en el duelo de Barcelona ante Chelsea. Los 600 goles de Leo en su trayectoria, 14 años de carrera, lo que mencionábamos. 539 en el Barcelona y 61 en la selección argentina.